Hola amigos, nuevamente en el Show de los Huesitos, un programa que está orientado para la salud estomuscular, donde hablamos de cómo se mueve el sistema musculoesquelético, pero también cómo se afecta, pero además, importante cómo tratarlo. Hablamos en un programa anterior sobre el manguito rotador, pero como estructura, no como afección, no como disfunción, no como enfermedad. Hoy hablaremos por qué se inflama el manguito rotador, dónde son las estructuras que se inflaman y haremos un recorrido importante en esa anatomía de cómo esos músculos que se inflaman demoran tanto tiempo para recuperarse. Hola, mi amigo Jorge, ¿cómo vas? Jorge, muy bien, muy bien. ¿Has estudiado manguito rotador? Sí, señor. Qué bueno. Y tenemos a un invitado, Alberto, que va a ser el modelo de hoy. Modelo, no modelo, pero va a estar ahí pues haciendo pues la actividad. Vamos a hacer una actividad con él para mostrarle el manguito rotador. Bueno, repasamos rápidamente músculos del manguito rotador. Hablamos del supraespinoso que se insertaba donde el electroquíter. Teníamos el músculo infraespinoso que se insertaba también el electroquíter, con un tendón común, con el redondo menor en esta parte de acá. Y el subescapular, el electroquín. Básicamente es lo que dijimos en un programa anterior, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pero hoy... Cuatro músculos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir entonces donde Alberto. Vamos a ver la movilidad como es para encontrar por qué duele el hombro. Entonces, esta articulación permite movimientos para separar, hacer esto, movimientos para flexionar, hacer esto, movimientos de extender, que es hacer esto, movimientos de rotación interna y externa, movimientos que son amplios como circunducción, estos movimientos los hace el hombro, ¿cierto? Resulta que cuando él levanta el brazo, hace esto, la cabeza entiende a descender, hace un descenso la cabeza del húmero, hace este movimiento, va hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo lo que es converso, Giorgi, una relación mecánica, tiende a descender. Cuando él sube, guarda el brazo, la cabeza tiende a subir, ¿cierto? Entonces, vamos donde ti, Giorgi, para que el cliente coja la idea y entienda por qué se le inflama ese tendón. Si yo subo esto, la cabeza va hacia abajo. Si bajo el brazo, va hacia arriba. Pero tú ves que aquí hay una estructura ósea. Y por debajo, ¿quién va? ¿Qué músculo, Giorgi? Sí, dígamelo. A la una, a las dos y a las tres. Supraespinoso, supraespinoso. Listo. Entonces, si el brazo, al subir, sube, ¿qué se encuentra? El tendón. ¿Y qué produce? No, el tendón. Recuerda que es el tendón acá. Aquí tenemos un tendón, ¿cierto? Y lo pinza, lo pinza acá. Fuerza que este tendón en particular, bueno, muchos, todos los tendones, este tiene una zona blanca, donde es poco irrigado. Entonces, cuando se pinza, momento en voleibol, atacar, y tenemos un imbalance muscular en sobrecarga, hace este momento la señora que está tejiendo, bordando, extendiendo la ropa, cogiendo en su balacena cosas muy altas, puede generar un pinzamiento. No todo es pinzamiento. Corresponde a la dinámica de la cintura escapular, que es esto que tenemos acá, cintura escapular, esto con respecto a la columna vertebral de cómo se mueve. Vamos a hacer tratamiento de la cintura escapular para que los pacientes mejoren y sepan cómo se hace esto. Entonces, si yo levanto, debe bajar. Y si lo que hace es que sube, genera un pinzamiento. Entonces, lo que hacemos es valorar esa funcionalidad, mirando cómo se mueve. Entonces, al paciente uno le hace unas pruebas, pon la mano acá, todos los elementos allá en la casa van a hacer lo siguiente. Van a tratar de taparse la cara con el codo, van a subir acá. Y le dice, ¡ay, me duele! Listo, ya tenemos un primer indicador que hay un compromiso del manguito rotador. Pero son varias pruebas. Entonces, yo vengo y hago otra prueba, vengo y hago acá, levanto el brazo acá, en esta posición empieza a bajar, empieza a bajar el brazo, bájalo, bájalo. El paciente empieza a relatar que por aquí le duele y por acá sigue bajando y desaparece el dolor. Listo. Vengo y le hago otra prueba. Pon el brazo mirando hacia acá, con el dedo hacia abajo. Y vas para arriba, yo para abajo. Cuando yo le hago esto, la cabeza, ¿qué tendría que hacer? Giorgi, bajar. Pero la cabeza está subiendo. Entonces, genera un pinzamiento. El paciente dice, ¡ay, me duele! Vengo acá y hago esta posición. Le digo, tírame la mano hacia atrás. Hacia atrás, con fuerza. Ahora hacia adelante, con fuerza. Y la gente dice, ¡ay, me duele! Empezamos a tener unas pruebas semiológicas y muchas más que vamos a presentar después de compromiso del manguito rotador. Muy bien. Todo esto que hacemos acá es para que ustedes, como televidentes, aprendan, se orienten y además entiendan cómo funciona esto. Pero en Artros, si necesitamos un tratamiento, pues nos puedes llamar. Amigos, hasta la próxima. Chao, chao.